Estamos dialogando con Roberto Calcaíno, que es el Secretario de Deportes del Cremio Municipal. ¿Cómo está Roberto? ¿Qué tal Andrés? Bien, bien. Por la verdad todo tranquilo, bueno, lindo. Trabajamos mucho para que esto se haga bien. Y bueno, nada, tranquilo. Hoy arrancando la temporada de pileta. Hoy arrancando la temporada de pileta, exactamente. Para que, bueno, los compañeros disfruten de este predio, que es hermoso. Predio que está cada día más lindo, ¿no? Buena iluminación, obra. Sí, sí, sí. Estamos trabajando para que las cosas salgan bien y que, bueno, que esto vaya adelante para los trabajadores municipales. El trabajador municipal disfruta del predio, la pileta y tiene que abonar algo. El trabajador municipal no, no, no abona nada porque, bueno, esto es parte del descuento que se le hace al sindical. Sí, los invitados que traen porque, bueno, esto tiene un mantenimiento. Pero, bueno, estamos tratando de que esto cada día esté más lindo, que esté mejor. Bueno, hay mucho esfuerzo, ¿no?, del sindicato acá para mantener las instalaciones. ¿Ustedes trabajan pensando en el municipal? Sí, seguro, seguro que hay esfuerzo. Pero, bueno, uno lo hace con ganas. Uno eligió estar acá. Bueno, ¿vos sos comisión? Claro, a mí, por eso. Nadie nos obligó a estar acá. Lo hacemos porque queremos que esto lo disfrute el compañero, realmente. ¿Te cambió la vida estar acá? Estar no porque vos antes tenías otro rol, ¿no? Sí, sí, sí. Acá estoy más tranquilo, estoy bien, siempre trabajando en tránsito. Pero, bueno, hoy dependo de que los compañeros pasen un buen momento en este cantito. ¿Qué le decís al compañero municipal, a la compañera que dice en el verano, ¿dónde voy? Pero tengo un lugar acá en el Miniaturón. Que vengan al predio, que vengan, que está abierto todos los días del año. Esto está abierto siempre, no es que se cierra cuando termina la temporada de pileta. Esto está todos los días abierto. El que quiera venir a tomar un mate, a comer un asado, a disfrutar, a pasar el día, que venga, que venga, que esto está para... Por eso lo mantenemos así, para que pueda venir el compañero todos los días del año. Bueno, y aparte tienen un salón para fiestas, ¿no? Sí, exactamente. También está el salón para fiestas, para los afiliados, para las familias de los afiliados. Y nada, también tratando de tenerlo lindo, de que las instalaciones estén a tono con lo que se merece el compañero municipal. ¿Pensás que lo que viene va a ser mejor, teniendo en cuenta el año difícil? Ojalá que sí, ojalá que sea mejor. Estamos también, bueno, ahora ya que estoy acá, aprovechando de que vamos a hacer un multijuego para canchita de papi, una canchita de básquet, todo dentro de la misma estructura, ¿no? Ah, mirá vos. Eso para que disfruten más. Y vamos a tratar de traer algún profesor de patín para que los chicos tengan una actividad más. Gracias, Roberto. No, gracias a vos, Andrés.